Los temas que venimos tratando en este programa especial sobre identidad de género, trata de personas y diferentes luchas que tienen que ver con esto. Estamos en línea con Loana Berkins. Para quien no la conozca, Loana es una activista travesti, es argentina. Fue premiada en el 2003 con el premio Felipa de Sousa por activismo, por los derechos civiles de las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales de la Comisión Internacional por los Derechos Humanos para Gays y Lesbianas. Y en el año 1994 fundó la asociación Lucha por la Identidad Travesti y Transexual y también es militante del Partido Comunista Argentino. Loana, ¿estás en línea? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias por esta entrevista y bueno, sabemos de tu participación muy activa en estos temas y desde tu identidad de travesti en una entrevista en el año 2000, leí que decías que la prostitución era la única alternativa. ¿Hoy cómo ves esa situación? ¿Crees que cambió? Bueno, lo que ha pasado, digamos, es que por primera vez, como escuchaba hace rato en el programa, el Estado se está haciendo cargo de la cuestión de la trata y la prostitución, no así de la prostitución, ¿no? Entonces, la situación de las travestis todavía sigue siendo precaria. Y hay un punto que, digamos, dos puntos que a mí me gusta siempre aclarar en estos temas. Uno es que cuando se habla de la trata hay que hablar de la explotación, ¿no? Y el otro punto es el tema de la construcción de la víctima de la trata siempre en términos de mujeres. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que empezar a hablar de la explotación que tiene las mismas y nefastas consecuencias que la trata e incluir, ampliar las víctimas de las tratas. Las travestis todavía seguimos siendo mayoritariamente víctimas de la explotación. No somos tratadas igual que las mujeres, ¿verdad? Pero sí somos explotadas en eso, digamos, hay una historia parecida con las mujeres. Entonces, hay que ampliar el tema. Y el Estado, cuando ustedes planteaban las demandas, para mí la demanda más importante es la cuestión económica, ¿no? Digo, no solo la asistencia, que esto está bien, sino primero no ver a la prostitución solo como en términos de pobreza, sino también generar políticas claras, digamos, que la compañera tenga alternativa de resolver su situación de explotación o de trata, digamos, con políticas claras del Estado. Si no, va a ser como muy difícil avanzar, porque si le damos asistencia psicológica, entonces a las compañeras está todo bien, es una parte importante. Pero también tenemos que avanzar en las políticas públicas y en resolver la cuestión económica. Con esto que decías, que a veces se suele separar o sectorizar, digamos, a diferentes ámbitos que tienen los mismos problemas, ¿no? La trata, la prostitución y la violencia, del ámbito que vos más directamente estás vinculada, que es el de los travestis. Entonces, si te digo violencia de género, ¿lo identificás primero con el Estado o con el ámbito privado? ¿O en el ámbito familiar? No, primero con el ámbito de la familia, digo, ¿no? Y de la sociedad en general. Cuando una persona a su tierna edad, entre los 8 y 13 años, que es cuando se asume el travesismo, muestra realmente que quiere vivir bajo otra identidad, construirse, autoconstruirse en otra identidad, las cuestiones, la primera que reaccionan de manera violenta son las familias, pero las familias no reaccionan porque se les da la gana, sino por una fuerte presión social, ¿no? De los mandatos, de que se siga sosteniendo en la sociedad la binaridad varón-mujer, todo lo que está por fuera de esa norma debe ser castigado, sancionado y expunible. Entonces, digo, esto hace que la familia produzca la expulsión del niño o la niña en esa temprana edad a la calle, a su suerte. Y después, digamos, el Estado no está preparado, insistimos en eso, como para dar contención concreta a ese niño o niño. Es decir, bueno, mire, todo bien si usted quiere ser travesa o no quiere ser o lo que quiera ser, gay, lesbiana, lo que quiera, pero acá deberían respetarse los derechos de niña o niños, ¿no? Y que en uno de sus artículos dice claramente la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, el derecho a la identidad, ¿no? A que el niño pueda saber quién es, qué es y cómo debe construirse, digamos. Entonces, eso produce la primer violencia más fuerte, más nefasta, que va dejando consecuencias muy negativas después en nuestras vidas. En torno a esto que decías de la represión a aquellos que buscan una nueva identidad, que construyen una nueva identidad y también la represión directa, digamos, en la calle, ¿no? ¿Vos estuviste nueve años presa? ¿Esto es así? Yo estuve nueve años presa por los famosos códigos contravencionales, los dictos policiales que existen en todavía, hay provincias que lo siguen teniendo. Esto se derogó en estos últimos años. Las provincias exhibían esta barbarie, ¿no?, de condenar a una persona supuestamente basada en una supuesta moral, digamos, porque decir escándalo en la vía pública, exhibición en la vía pública, ¿a qué se refería eso, no? ¿Qué es el escándalo? ¿Qué es la exhibición, digamos? Que la otra vez los terratenientes del campo hayan derramado leche, cuando acá hay niños que nunca siquiera habían tomado un vaso de leche, para mí ese es un escándalo y no que yo diga o viva bajo mis parámetros de ser travesti. Entonces, estos edictos policiales ejercía, el Estado históricamente ha ejercido un fuerte control sobre nosotros. Cuando el Estado no se quiere hacer cargo de algo, lo controla. Entonces, ejercían sobre nosotras estos edictos policiales que nos daban 30 días en las peores cánceres del país. Yo las conozco a todas, las 50, la comisaría, porque ahora hay más, pero en ese entonces eran 50, las 50, la comisaría de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, nos daban 30 días, después, en la primera época de la dictadura, salíamos, nos esperaban a la esquina y nos volvían a dar 30 días, 30 días, así. Y eso que yo la saqué medio barata, digamos. Pero había compañeros que tuvieron mucho más tiempo de su vida, que han pasado más de la mitad de su vida encarceladas por un crimen que nunca cometieron. Porque si vos indagás en la criminalidad, no era un crimen, era una contravención. No nos entendía por qué a nosotras se nos aplicaba tamaña violencia. Después, recuperada la democracia, Menem siguió sosteniendo, perdón, el radicalismo sostuvo los edictos policiales, después lo hizo Menem y esto, la derogación empezó hace muy pocos años. Luana, en torno a esto que marcabas de la represión en la calle y los edictos, la policía como fuerza represiva cumple dos, digamos, funciones, ¿no? Por lo pronto. Una, la represión y, por otro lado, también es partícipe de los negocios, como estamos viendo con el caso emblemático de Marita Verón. ¿Hay travestis que sean víctimas de la trata de personas? De la trata, en términos de trata, no. Más es de la explotación. Porque también hay que empezar a ver, digo, los mecanismos de la delincuencialidad, por eso es una manera de las mafias, ha ido como ayornándose, se ha ido modernizando. Entonces, lo que van cambiando son los sistemas. Por ejemplo, una travesti que se quiere ir de acá porque considera que no tiene un futuro y se va a Europa, hay una persona que le presta dinero, ¿no? Y para que pasaje para la bolsa de viaje, para que se vaya a Europa, y después ya debe pagar cinco veces el valor de ese dinero que le han prestado. O sea, la explotación sigue, después allá, dice, no, anda a vivir hasta el hotel que yo me hago cargo, después vos me vas pagando. Hay todo un sistema. El andamiaje, digamos, la arquitectura de la prostitución y de la trata, no solo termina o se agota en la figura del tratante y de la persona tratada, del explotado o de la explotada. Digo, hay toda una estructura económica, social, política, religiosa, que se mueve a través de esto. Porque, digamos, cuando sacan a Marita Verón, supongamos que la hayan sacado del país, ¿cómo salió la chica? Nadie la vio irse, no hizo un gesto, que iba feliz de la vida, o cuando sacan a niñas o niños de otros países. Entonces, digo, hay toda una estructura. Los hoteles, los albergues transitorios, los hoteles donde nosotras terminamos confinadas pagando fortuna por hoteles miserables, eso nadie lo ve, la policía, los jueces, la justicia, que después se pone tan pulcra, tan proba. Digo, no, y sin embargo estas cosas no las ve. Digo, hay que empezar a pensar no solo en términos de las víctimas y el victimario, sino de toda una sociedad que entra en ese andamiaje de la prostitución, la explotación y la trata. En torno a esto que enmarcás, ¿no?, del tratante y una estructura que puede hacer que se sustente esta mafia, ¿crees que es una limitante la actual ley de trata o las modificaciones que se hicieron son positivas, crees? No, el defecto que tiene es la cuestión del consentimiento, ¿no? Esa cuestión primero de menor y mayor y después del consentimiento. Es una cosa improbable, es como probar el bien común, digamos, ¿no? Pero eso sería como uno de los defectos que nosotros le vemos a la ley en la cuestión del consentimiento. Alguien que ya está metida, ha sido metida, explotada, ¿no?, que, digamos, ya está dentro de ese sistema, es muy difícil después tomar el valor en dos minutos y decir, sí, el que me explotaba era ese. Ahí se dan otros mecanismos más perversos. Pero a mí me parece que una de las cuestiones que hay que empezar a... es primero hablar de la sexualidad, después criticar duramente el gran cabaret Tinelli, porque Tinelli, que es un gran cabaret, donde hoy las niñas no quieren ni estudiar ni, digo, van y se ponen en el programa de Tinelli, después se casan con futbolistas exitosos, con empresarios, Tinelli se da el lujo de cortarle la bombachita, digo, ¿no? Esto, digamos, produce impactos muy negativos en generar otra subjetividad en niños y niñas que dicen, bueno, yo después voy a Tinelli, o a este chico Ford, que somete o humilla a cualquiera por su dinero que tiene. Entonces me parece que hay que empezar a ampliar, hablar en la sociedad, hacernos cargo, empezar a atacar duramente el machismo, que las mujeres no sigan pensando cómo es la absoluta de los varones, no como que las travesis no solas seamos consumidas en las zonas prostitucionales y después de eso no, que nuestro cuerpo por qué adquiere un valor en esa zona y después fuera de eso no, por qué no nos llevan a sus cafés y dicen, mirá, es mi novia, mi amiga, mi compañera, mi amante, digamos, lo que fuere. Entonces hay que desmontar un montón de cosas, digamos, para cambiar la condicionalidad, porque, insisto, la prostitución no es una cuestión de pobreza, porque cuando viene un cantante, mirá, es una cosa tan tonta, viene Luis Miguel, por decir algo, y al otro día salen todas las revistas y nosotros lo tomamos como una naturaleza. Luis Miguel anoche estenó con 20 modelos. La primera pregunta que yo me hago, ¿las conocía las 20 modelos? ¿Eran amigas de él? ¿O son 20 chicas que fueron puestas para que él elija la mejor y se acueste y después la chica pasa a la fama? Porque viste que ahora está como muy común decir con quién me acosté, con quién no. Yo digo, esto realmente es la prostitución. La prostitución, vi, por supuesto. Después se ataca, hay una cuestión de clase en la prostitución, se ataca a las más pobres, al símbolo de la prostituta con el pelo mal teñido, comiendo chicle que está parada en una calle. Pero la prostitución atraviesa todos los sectores políticos, todas las ideologías, todas las clases sociales. Entonces todas esas cosas, hay que empezarlas a hablar para que entonces así tomen un caudal después de ser fáciles y ser desmantelables, ¿no? ¿Qué tal, Luana? ¿Te habla Sofía Pérez? Sofía, querida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien. No, en torno a esto que decís me viene como un cuestionamiento, ¿no? ¿Podríamos pensar que la prostitución siempre es esclavitud, sea esclavitud como la que estamos hablando, física directamente, pero también esclavitud cultural, esclavitud económica, esclavitud religiosa, esclavitud en cuanto a creencias? Es una de las formas de esclavitud de la modernidad, aunque haya sido histórica, pero ahora está en sus niveles más altos. Es una forma de esclavitud el someter a una persona al extremo de vender su propio cuerpo, digamos. Claro, sea con secuestro o no, ¿no? A eso me refiero. Exactamente, someter a una persona al extremo de vender usando todos los límites de nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, además, la prostitución, habla la clara que está fomentando una sexualidad paralela, porque ¿qué tengo yo como prostituta que no tenés vos, tu mamá, tu amiga, tu hermana, la vecina, la maestra, ¿no? Entonces, digo, que no nacemos con el kamasutra en la mano, entonces hay que pensar primero ¿qué es lo que se vende y qué es lo que se compra en la prostitución? Sexo no es. Entonces, ¿qué es lo que se está vendiendo? ¿Cuáles son los límites que se están corriendo? Y obviamente que es una cuestión de esclavitud. Yo, primero, digamos, una cuestión ejercida por el varón, por el patriarca. Yo tengo el dinero, yo hoy compro a esta, yo mañana compro a esta, someto a esta, someto a aquella, porque además no hay posibilidad, ninguna posibilidad, ninguna condicionalidad de algún trato, porque aún vos, fíjate, si vos me comparás con la cuestión de la esclavitud, ¿no?, como la conocíamos nosotras, aún el amo, en un punto, cuidaba a ese esclavo o esclava porque era su fuerza productora de trabajo. En cambio, en nosotras, ni siquiera se ve eso. Entonces, no hay una cuestión de que yo me paro frente al cliente y le digo, mira, mis condiciones son estas. No, eso es una gran mentira. Porque el tipo dice, ah, sí, te pones en condiciones, bueno, chao, voy y busco otras. Y el poder lo sigue teniendo él. Y además, ¿qué pasa, digamos, insisto, con la sexualidad que los varones la pueden expresar en ese ámbito y no con sus novias, amigas, hermanas, amantes o con quien quieran hacerla? Entonces, lo que en el fondo no se habla acá es de la sexualidad. Todavía en muchas provincias no se aplica la ley de salud sexual y reproductiva, educación sexual en los colegios, digo, y no es que no se hable, porque cuando la iglesia para decir, no hablen de educación sexual, mentira, ellos sí hablan, la derecha sí habla, pero habla de una sexualidad heterosexual, de la reproducción, del castigo y del perdón. Entonces, nos jodan cuando nosotros intentamos poner una arista distinta de la sexualidad, saltan, pero como leche hervida. Entonces, digo, hay que empezar a plantear que un joven, una joven, pueda plantear hablar con toda la naturalidad, aunque yo cuestiono la existencia de la naturalidad, pero para decir, con toda la naturalidad de lo que les pasa, de su cuerpo, el reconocimiento de su propio cuerpo, también como fuente de placer, y no solo como un mero instrumento de reproducción, digamos, para el sistema capitalista. Loana, te agradecemos muchísimo la nota y también, por supuesto, la vastedad, la profundidad de lo que planteás que me interesa muchísimo y seguramente lo volveremos a tratar en el programa, que tiene que ver con la industria cultural, cómo se apoya, y sobre todo en programas que los venden como El Éxito de Tinelli para poder recrear este estereotipo de la mujer objeto, digamos, que no tiene ningún tipo de identidad. Exactamente. Te saludamos. Muchas gracias por tus palabras. No, gracias a las compañeras y compañeras. Un beso grande. Un beso. Bueno, escuchábamos a Luana Berkins, dirigente de, y bueno, es una luchadora sobre los derechos de humanos para gays y lesbianas en la Argentina.